Ya está. Dile que se conecte desde el perfil... Desde el perfil interno. ¿Ya compartiste? Ya estamos por aquí. Vamos a hacer las redes iniciales desde el perfil y compartirla en la página a ver qué sucede. ¿Ya está Nubia por ahí? Sí, se cayó, compadre. Se cayó. Esto está... Ya tú sabes. Ahora estamos yendo al revés. La iniciamos en la página y la compartí... O sea, en el perfil y la compartí en la página. A ver si ahora sí funciona. Sergio Chávez, un saludo, hermano. Y es que hoy es el día de debate. Entonces hoy es el día de invitar a la gente. Vamos a ver... ¿Qué sucede? Reinaldo Barrera. Saludos, hermano. Ahí está Reinaldo con Wanda López. La Voz de Oro de Cuba en un concurso en Las Vegas. Tengo talento, mucho talento. Se llama el concurso. Y están ahí dando tremenda batalla. Creo que Wanda es ya finalista. No se lo pierdan. Búsquenlo por ahí. ¿Ya Nubia está por ahí? Creo que sí. Cecilia Díaz. Felicidades, Cecilia. A ver, Nubia, comenta para llamarte por aquí. A ver. Si no, esto es tremendo problema. Porque si no me dejan Facebook llamar a las personas... ¿Cómo vamos a debatir? Espero que ahora sí funcione. Voy a tener que pedirle ayuda a Mark Zuckerberg. Algún especialista aquí. ¿Por qué Facebook nos tiene bloqueado eso? Ah, nos dice Reinaldo Barrera que están en Los Ángeles. No en Las Vegas. Y no fue Los Ángeles lo que dije yo. Bueno, pues están en Los Ángeles. Mejor todavía. Reinaldo, mira, a ver, tú que eres especialista en esto. ¿Por qué es que Jordan? Ahora sí se conectó el papá de las directas. Jordan, está pasando que cuando invito a alguien, se cae la directa. Si tú nos puedes alumbrar por ahí, ¿qué puede estar sucediendo? Gracias, Sergio. Harrison Cruz. Miriel y Rode. Ya tenemos a Nubia para probar. Como les decía, aquí está Nubia. Vamos a rogar que no se caiga la directa ahora cuando la invite. ¿Por qué me manda para allá? Me está llamando desde el comentario, ¿verdad? Sí. Ok, aquí está, déjame ver. Parece que ahora sí va a funcionar. Hola. Hola. Finalmente aquí. Qué gusto tenerte, Nubia. Ahora sí, ahora sí estamos. Bueno, parece que la cosa es que la que me tienen reportada, bloqueada, no sé, es la página. Entonces, cuando inicio la llamada desde el perfil y la comparto en la página, entonces funciona la llamada. Bueno, Nubia, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Es un placer enorme que estés compartiendo con nosotros. Ya le decía a los que nos están viendo, y por si acaso alguien no lo escuchó, estamos hablando de una poeta joven, bella, así como ustedes la ven, madre, puertopadrense, tunera, oriental, cubana, que ha sido premiada, reconocida, tanto en la cultura local, nacional, y también ya está cosechando éxitos fuera de nuestras fronteras. Y hace poco ha publicado un libro, y quería, Nubia, antes de disfrutar de tus poemas, que nos vas a dedicar esta noche, que nos hablaras brevemente de tu libro. Bueno, buenas noches a todos y gracias por la paciencia, porque en realidad a veces no tienen ni sensibilidad con temas tan delicados como las madres, que es de lo que queremos hablar hoy principalmente. Gracias a todos por estar ahí, felicitaciones a todas las madres del mundo, a todas nuestras madres queridas. Bueno, voy a hablar de mi libro. Este libro lo publiqué recientemente, aquí en Miami, y se llama Las muñecas, las putas, las estatuas. Es un libro sobre la mujer, y no, muy maternal. También trata algunos temas eróticos, quizás, y temas existenciales sobre la vida, la muerte, la libertad, la patria, y la familia en general. Lo publicó la editorial Cuban Artists Around the World, de Giovanna Martínez, y lo editó Kelly Martínez Grandal. Estoy súper satisfecha con mi libro, que se está vendiendo en Amazon en este momento, así hago el comercial con ustedes, y pueden adquirirlo cuando quieran. Ok, Nubia, ¿y tú aceptas carnet de la feo ahí en Amazon? No, no. No, no, en Amazon no. Bueno, Nubia, ¿y el título del libro es un poco provocador también, tal vez como es tu poesía en general, no? Sí, sí. El libro tiene tres partes. Las muñecas, se llama Las muñecas, las putas, las estatuas. La parte de las muñecas es la parte de la poesía maternal, porque, bueno, yo te contaba en algún momento con mi poesía parte de la maternidad. Es decir, la catarsis de mi poesía me ayudó a sobrellevar la maternidad en el año 1993, cuando parí pleno periodo especial, y donde yo casi todos los poemas que escribía se los dedicaba a mi hija. Y entonces, de ahí sale esta parte, Las muñecas, que está vigente siempre en toda mi poesía. La parte de las putas es la parte de la poesía un poco erótica, tal vez no tan erótica, pero sí muy sentida desde el fondo de una mujer. Y la parte de las estatuas es la poesía ya un poco más existencial. Es la parte que quizás tenga que ver más conmigo de este libro. Bueno. Entonces yo le voy a decir, dime, dime. No, si hago una encuesta aquí, de cuál de las tres partes le gusta más, seguramente todos los hombres van a responder que las estatuas. No, no creo. No creo que las estatuas. Pero bueno, yo sugiero las estatuas. Sí. Nubia, entonces nos tienes preparados dos lecturas esta noche. Me gustaría que nos contextualizaras en qué estabas pensando cuando las escribiste. Y bueno, pues ya nos puedas leer para todas las madres, especialmente esta noche. Bueno, yo este poema primero que voy a leer se llama Danza del Equilibrio y se lo escribí a mi hija. Es uno de estos poemas obsesivos del principio de mi escritura. Y este poema lo escribí precisamente durante la perreta de mi hija. Porque yo me identificaba mucho con todo lo que nos ocurría a ambas. Es decir, era un proceso simultáneo, ¿no? De madre e hija. De crecimiento de las dos en esos momentos de su infancia. Y que era mi infancia como madre también. Entonces, este es uno de los poemas que hice de los primeros en aquel momento y que está en este libro. Aquí en este libro hay muchos poemas que yo deseché, que los creía un poco inocentes, pero que después rescaté. Porque este es un libro un poco más sosegado. Que quiero mucho porque siempre, bueno, los libros se quieren como hijos. Y este es el hijo más pequeño que tengo. Entonces, el poema se llama Danza del Equilibrio. Mi hija baila rock montada en el equilibrio. Se ha soltado el pelo y rompe la cabeza contra el piso. Es acróbata, malabarista. Se empeña en domesticar leones. Dice que son mansos, que ya no mojarán su barba en el estiércol. Mi hija huye de las manzanas. Anda en busca de cargos para agujerearse la frente. Ella, que un día fue Penélope, ahora se retuerce en una esquina. Se esconde de los perros, de los transeúntes. Lanza la piel contra el asfalto. Y allí queda, allí queda mi pequeña, mi santa, mi maldita inocencia. Gracias. Este es el primer poema. Y este poema que les voy a leer se llama Ruego. Es un poema que yo le escribí a mi madre. Es un poema desesperado. Apelando a la protección de mi madre. Tú que estás al alcance de mi manto. Trae un dedo de pan para el hastío. Tú que estás tan lejana del vacío. Cura el golpe terrible del espanto. Tú que libas, experta dócil jugo. Que conoces la sal del albedrío. Dile al hacha punzante del verdugo. Que no vuelva jamás con su atavío. Con su máscara cruel para la cena. Salva pronto la carne acuchillada. En el gris turbulento de la escena. Porque muero de rumbres calcinada. Trae caminos de luz para mi espada. Trae un soplo de mar para la vena. Gracias, Nubia. Este último verso del segundo poema. Me ha recordado mucho el mar de nuestra ciudad. Esa brisa que huele a salite. Que siempre se siente en toda la parte del malecón. Pero yo creo que en todo Puerto Padre. Y que, bueno, cada vez que veo una foto que tiene mar. Me entra una nostalgia tremenda. Del puerto, sí. Yo estoy muy cerca del mar porque vivo en Miami Beach. Y siempre he pensado que cuando estoy lejos del mar siento que me ahogo. Es una sensación súper extraña. Teniéndolo cerca, a veces ni voy a ver el mar. Pero sé que lo tengo ahí. Sé que lo tengo cerquita. Y es un motivo siempre de inspiración. Solo la cercanía, el olor, es un motivo de inspiración. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y solo para finalizar quería preguntarte algo. Porque siempre me llama mucho la atención que tal vez cuando empezaste a escribir no tenías una computadora probablemente. Ni siquiera estábamos en la etapa de esta revolución tecnológica. Una mujer del oriente de Cuba, de un municipio de las Tunas. ¿Cuánto te ayudó a sobrellevar seguramente todas las cosas que las madres pasaron y pasen en Cuba? Digamos, esta herramienta espiritual que es la poesía. ¿Cuánto te ayudó en tu vida personal, en sobrellevar tal vez los momentos más difíciles? ¿Qué le dirías a las jóvenes que les gusta la poesía, que les gusta escribir y que hoy están comenzando su camino en este terreno? Mi poesía y tal vez el arte en general yo creo que es un poco masoquista. Porque mi poesía en esencia surge de momentos difíciles. Surgió en el momento ese en que yo parí. Madre joven, con 20 años. Soy abuela joven. Tengo 46 años y ya tengo nietos. Así que soy madre, soy abuela también. Y en esos momentos de mi parto fue muy importante escribir como quiera. Yo no tenía máquina de escribir, no tenía computadora, no tenía nada. Yo escribía a veces, no tenía papel. Y yo escribía en pedazos de periódicos. En los pedazos de las esquinitas de los periódicos. Yo escribía así corrido en la esquina y bajaba. Y ahí hacía los poemas. Después lo pasaba cuando tuviera en qué hacer. Es decir, el arte no tiene pretextos. Cuando hay inspiración, cuando hay bomba, corazón, siempre se puede. Siempre se puede. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Nubia. Un saludo a toda tu familia. A mi amigo Roberto, a tu hija. Y bueno, ya eres parte de la familia de nuestras directas. Así que te estaremos molestando de vez en cuando. No, no, para nada. Es un placer. Gracias. Y gracias a todas las personas que se tomaron su tiempo para escuchar poesía. Que no es muy usual en estos tiempos. Pero sé que contamos con amigos de sensibilidad. Y eso lo agradezco mucho. Gracias a ti, L.C. Gracias a ti, entonces. Bueno, un besote. Bueno, un beso. Bye. Bueno, ha sido un momento, un regalo de inspiración dedicado a todas las madres que nos ven. Que son muchas, ¿eh? Han estado escribiendo en el día. Muchísimas madres. Y les agradezco mucho. Yo creo que cuando las mujeres en general en la sociedad participan de un proceso, participan de un proyecto, hay un 90% de posibilidades de que esto salga adelante. Porque todos, de cierta manera, estamos relacionados con ellas. O venimos de ellas. O queremos estar con ellas. Así que, si ganan las mujeres, habrás ganado todo. Entonces, bueno, un beso bien grande de todo corazón. Un saludo a mi abuela, Violeta, allá en el Yarey de Vázquez. Gracias a mi mamá, que se las estuve presentando en un post en Facebook. El que no la conozca, pues la puse hoy ahí en Facebook para que la conozcan. Que la verdad es que estoy impresionado. Está más joven y bonita que hace unos años atrás. Tuvo algunos problemitas de salud. Ya está derechita de nuevo. Así que, qué bueno. A Arely, mi tía. A Lenia, la esposa de mi papá. Todo mi corazón. Y mi agradecimiento. Y a todas, a Puchi, a Masleni, a Valeria, a Choro, todas las mujeres de la cuadra. Allí a Julia, mi tía. A todas. Allí del camino de la entrada de la resbalosa. En el Yarey de Vázquez. Estas madres, que eran madres de todos los muchachos del barrio. Y entonces, bueno, donde nos cogiera la hora de almuerzo, pues ahí almorzaban. Y bueno, creo que nosotros fuimos criados como resultado del amor de todas ellas juntas. Porque cuando uno estaba enfermo, ahí venía una con un plátano, una con un diente de ajo, una con una pastilla. Y todos, el piquete de muchachos que crecieron conmigo, realmente éramos hijos del barrio. Y estas son las cosas culturales de la idiosincrasia de mi país, de Cuba, que yo respeto y valoro tanto. Y creo que pudiéramos hacer tantas cosas buenas por todas las madres de Cuba. Y no es tan difícil. Hay cosas que están en la mano a la medida de una decisión política correcta. Y yo creo que pudieran mejorar mucho las madres de nuestra Cuba. Que, por cierto, he estado pensando en estos días. Ya le voy a dar la palabra a ustedes. He estado pensando y hablando con Rachel. Ustedes saben, en esas horas a veces cuando uno se despierta. En la mañana, a veces antes de dormirse. Ahí tenemos a Carlos Raúl Macías López. Y está con toda la familia. Un beso, un abrazo bien grande. A Carlos y a Arleni. Felicidades, Arleni. Ahí están desde Matanzas. Jovellanos. Mirándonos. Le decía que estaba conversando con Rachel por estos días. Cuando, sobre todo acá, existen los pampers. Existen. Uno hace un baby shower que le dicen y todo el mundo te trae un regalo. Y hay muchas cuestiones materiales que no son difíciles de resolver. Pero estaba pensando en cómo mi abuela crió a sus hijos y crió a sus nietos. Mi abuela crió a sus hijos y a sus nietos. Y recuerdo verla siempre desde las 5 de la mañana lavando en una goma de tractor picada. Y estaba clavada a una tabla. Y esta tabla estaba arriba de como una mesa de madera. Y mi abuelo alaba agua del pozo. Bueno, y yo estoy hablando en pasado como si esto hubiera pasado. Esto todavía es bastante así. Y alaba agua del pozo. Y la llevaba allí. Porque hay un acueducto en el Yarey que llega hasta la línea del ferrocarril. Pero se rompe la turbina de vez en cuando y estamos tiempo sin agua. Y entonces, bueno, yo me imagino cómo debe ser. Si uno le, yo le cambio, entre Rachel y yo le cambiamos el Pumper Elisa a veces 15, 20 veces al día. En los primeros tres meses eso es constante. Imagínense cuánto puño hay que dar. Cuánto hay que lavar. Aquellos pañales que había que quitarle todo aquello a mano. Luego hasta lo planchaba. Tenderlos y es estar uno puesto y otro en el cordel. O sea, es un trabajo para las madres cubanas que a veces pienso, aparte de la alimentación, el vestuario. Pero imagínense la niña o el bebé hecho caca a las dos de la mañana, sin corriente, con un candil. ¿Cómo funcionaba eso? Uno era pequeñito, yo era pequeñito y no me daba cuenta. Y el bebé llorando por el calor, sin ventilador. Estaba sudadito así. Y entonces yo, yo me acuerdo, yo era un bebé y Carlito también. Y me acuerdo que mi abuela se sentaba en un taburetico al lado de la cama. Donde dormíamos mi abuela, mi primo y yo. Dormimos ahí 21 años. 21 años de mi vida. Y mi abuela se pasaba la noche con un pedacito de cartón. Que era la carátula de una biblia que se le rompió. Y con ese pedacito de cartón se pasaba la noche. Echándonos, echándonos frescos. Para que nosotros pudiéramos quedarnos dormidos. Y así amanecíamos más o menos cuando refrescaba un poco. Y pensar que detrás de todo eso, hay decisiones políticas de alguien. Hay alguien que tal vez no vivía de esa manera. Sin embargo, por aquella intransigencia, por aquella obstinación, por no cambiar las cosas. Pues millones de madres cubanas tuvieron que pasar lo indescriptible para poder sacar adelante a sus hijos. Y yo creo que hoy es un día para pensar en ellas y hacerles un modesto homenaje, reconocimiento. Porque todos los que éramos niños o bebés durante el periodo especial en Cuba, saben de lo que yo estoy hablando. Tanto en las ciudades como en los campos. Hay que decir que esa medalla de héroes de la república se le debería entregar a cada madre que crió a sus hijos en esas condiciones. Llegó a bajar tanto la natalidad en Cuba que era menos de un hijo por mujer fértil o algo así. Sin embargo, la misma cubana fuera de Cuba tenía tres y cuatro veces ese indicador. Quiere decir que no es que las cubanas no querían parir. Es que las condiciones para criar un hijo en Cuba eran realmente muy duras, muy difíciles, muy injustas. Y eso por hablar de las madres, pero los padres también. Mientras la madre estaba luchando con el bebé, los padres cargando agua. A veces a una distancia de muchas cuadras, con cubos, con tanquetas de agua. Y luego algunos subirlas a un edificio, a un décimo, un noveno, a un catorce pisos. No había corriente ni para que funcionaran los elevadores ni nada. Estoy pensando ahora mismo en Reinaldo Escobar, el esposo de Giovanni Sánchez, que me ha hecho las historias de cómo resolvían las cosas en los noventa. Y es verdad que aquello fue algo... Lo que mucha gente no asocia o no recuerda o no piensa, que eso tuvo que ver con el hecho de haber dilapidado, haber malgastado y haberse apropiado también de todo este intercambio de recursos que hubo con la Unión Soviética, donde Cuba, lejos de diversificar su economía, convertirla en algo eficiente, crear empleos de calidad, industrializar el país, pues bueno, se despilfarraron miles de millones de dólares, billones de dólares. Y cuando se cae el campo socialista, Cuba entonces se vio cara a cara con su verdadera situación, con su verdadera cara, con su real capacidad productiva, y eso era prácticamente cero. Y con sus relaciones comerciales, diplomáticas con el mundo, toda la confianza estaba depositada en aquel proyecto, que por suerte para todos los países de Europa del Este, Europa Central, que estuvieron bajo el yugo del comunismo, pues se lo quitaron de arriba, y hoy son Polonia, República Checa, prácticamente todos, unos están mejor y otros no, o sea, unos son de primerísimo mundo y otros casi, pero ninguno está peor, ninguno está peor. Y los que quedamos atrapados en aquel modelo, fuimos nosotros y todavía estamos tratando de quitarnos los de arriba. Perdonen que siempre lo mezcle todo con la política, pero es que yo no lo mezclo, todo está mezclado. Es que hay que entender que es así. Todas las carencias económicas, todos los malos tiempos, y los buenos también, tienen que ver con la política. Ahí está. Déjame ver si puedo llamar a Osvaldito desde Cuba. Vamos a ver. Osvaldito, te estoy llamando. A ver si hacemos un contacto con Cuba. Porque a veces la gente no cree que tantos nos están viendo desde Cuba. Hay que demostrárselo. Ahí está Osvaldo, está Carlos Raúl, está Lenin. Osvaldo, vira el teléfono si no ves la llamada. Inclínalo un momentico para que acepte solamente. Gracias, Osvaldo. Ahí te estoy llamando. Ahora no me sale de opción. Entonces, bueno, hoy la directa es en directo con Eliezer. Es una directa de debate y se debe opinar sobre los temas que estamos, que hemos estado debatiendo el miércoles, el viernes. Yo el miércoles ahora no me acuerdo, pero el viernes recuerdo. Miércoles y viernes recuerden que nos han hecho bastante sabotaje con el tema de la directa. Recuerden que el viernes hablamos del asunto de los impuestos y de la cultura que tiene el cubano acerca de los impuestos. De qué sentido tiene eso, para qué se pagan impuestos y cuáles son los deberes y derechos del que cobra los impuestos y del que paga los impuestos. Ese fue el tema del viernes y mucha gente quería hablar, mucha gente quería opinar y no. Bueno, hoy es que toca, hoy es que toca hacer el debate. Así que bueno, el que quiera que lo llame, me pone, llámame y ya vamos a empezar a debatir hoy, a conocer personas, a meternos de alleno en este mar de cubanos que están en Cuba y en todo el mundo. A ver qué, a ver qué tal. Me sale, Osvaldito, me sale la opción de llamarte desactivada. No sé si estás por el teléfono, tienes que estar por un teléfono. Ok, tienes que estar por un teléfono. Dice Jorge Rodríguez, por aquí, por Tampa, estamos contigo. Ahora qué bueno que Jorge lo dice. Recuerden, las personas de Tampa, unirse al grupo de Tampa que creamos aquí en la página, que es para organizar nuestro viaje a Tampa, para hacerla directa desde allí y tener una conferencia, un debate con la comunidad cubana de Tampa. Igual con Houston. Igual con Las Vegas. O sea, los grupos están creados, Fernandito los está creando. Ya todos tienen algunas personas. Y bueno, ahí estamos coordinando nuestra visita. A Miami también. Gracias Jorge, seguro que sí. Vamos a llamar a Carlos a ver si a Carlos sí me deja llamarlo. Ahí tenemos a Carlos desde Cuba. Ustedes saben que en Cuba las redes funcionan, todo funciona distinto. Hola Carlos, ¿cómo estás? Oye, bien, aquí te tengo, Osvaldito, para que hables con él. Espérate. Ah, bueno. Ustedes ven cómo se traba esto. Cuando es con Cuba la cosa es complicada. ¿Cómo estás, Osvaldito? Un placer verte aquí. Te doy la palabra entonces para que desde Cuba le des un saludo a las madres, lo que tú quieras decir. Gracias, hermano. Bueno, ahí, ahí está Osvaldito. Ustedes lo están viendo, tremendo problema para escuchar, para hablar. Hola, Osvaldito. Osvaldito, bueno, aquí yo no escuchaba, se veía congelado, pero bueno, creo que lo importante para que vean que desde Cuba tenemos muchísima gente que nos está viendo. Y de verdad que le agradezco a todos los cubanos que hacen un esfuerzo enorme, económico, en tiempo y demás, para escuchar nuestras directas. Aquí nos estaba comentando, Joana Colombié, que tenemos nuevos miembros del movimiento en Guantánamo que nos están viendo desde allá. Así que el saludo, el abrazo a los nuevos miembros de Somos Más que están en la provincia de Guantánamo. Ya estamos tejiendo una red nacional y mundial de cubanos conectados con nosotros. Así mismo es Rachel Herrera. Bueno, entonces, ¿por quién empezamos aquí a llamar? Tengo como 10 personas que me mandaron mensajes así bien, bien fuerte, que nunca los llamo, que insisten, insisten y nada, pues hoy es el día. Esta opción de hacerla directa desde el perfil para poder llamar a la gente porque nos tienen bloqueada la llamada desde la página. Lo malo que tiene es que el perfil solo permite que pongan comentarios mis amigos. Entonces eso baja mucho el número de comentarios porque tenemos ya más de 10 mil seguidores en la página. Bueno, un aplauso para nosotros mismos que hemos logrado en dos, tres, cuatro semanas, cuanto más, que empezamos a poner contenido en la página. Ya tenemos más de 10 mil seguidores. Ayer llegamos ayer llegamos a los 10 mil. Eso dice mucho de la cantidad de cubanos que está viendo las directas, que quiere participar, que le interesan estos temas. Y es una lástima que no podamos hacer como antes las llamadas desde la directa para que pueda opinar todo el mundo, que es lo que a mí me gusta. Cada directa. Yo recuerdo que el debate con Yadira terminó con 11 mil 200 comentarios y en el resto de los días iba a tener 50 mil comentarios. Y yo creo que los comentarios de ustedes son parte vital, importante de las directas. Hoy para poder llamar a las personas, porque se nos cae cuando lo hacemos la página, lo estamos haciendo desde el perfil, pero solo permite que opinen los que son amigos míos en el perfil, aunque la puede ver todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a llamar a alguien. Tenemos a Joan Manuel Villavicencio. Joan Manuel es de Santa Clara. Fíjense. Así que vamos a ver. Muchachos, a ver. Están hoy un poco tímidos. El que quiera que lo llame, ya saben que es para debatir la actualidad que hemos tenido durante esta semana. Pues me pone llámame y ahí te llamo. Vamos a insistir con Carlos. A ver si. Se oye. Sí, sí, ahora sí te estoy escuchando. Ah, yo te oigo mucho mejor también. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la cosa por ahí en Jovellano? Sí, sí, ahora sí te estoy escuchando. Bueno, por aquí está todo. Es un día hoy un poco, tú sabes, la... ¿Y cómo estuvieron las actividades por el Día de las Madres? Bueno, parece que hay un delay, hay un delay tremendo entre lo que yo digo y cómo lo escucha Jovellito. Bueno, Jovellito, entonces, ¿qué mensaje tienes para todas las personas, los 307 personas que nos están viendo hoy desde Matanzas? Tú, como joven cubano que estás allí, ¿qué le dirías a los demás jóvenes cubanos que nos están viendo desde Guantánamo, desde Alamarco? Bueno, parece que con las personas, con la gente de Cuba hay que seguir haciendo lo que hicimos la directa antepasada, que es grabar los videos. Para que se oigan las voces, para que seamos portadores del mensaje de todas las personas que tienen mucho que decir desde dentro de Cuba, que es la idea finalmente. Y que se sumen más y más y más y más y más, pero en directo es prácticamente imposible tener una comunicación fluida. Y eso es culpa también de la política. Así que, bueno, aquí tenemos a Joan Manuel Valdivieso. Joan Manuel, un abrazo, hermano. Me dice Eliezer García, tocayo, no se escucha. Sí, ya por eso quité la llamada. Entonces, bueno, les voy a hablar sobre una carta que me mandó hoy un artista. Un artista. Y esto tal vez da pie también para el debate de hoy. Un artista me escribe haciendo una confesión personal de por qué muchos intelectuales, artistas, profesores, personas de pensamiento en Cuba no se pronuncian abiertamente y no expresan sus ideas. Y él me dice que él tiene una peña en una provincia determinada, que la peña está de alguna manera patrocinada, amparada por la asociación Hermanos Aís y que, bueno, él tiene una relación de amistad con uno de los artistas que participó en la Bienal que se hizo ahora en La Habana. Y lo fue a ver la Seguridad del Estado, pero no en persona de la Seguridad del Estado, sino con el director, si no recuerdo, municipal o provincial de Cultura. Entonces lo sentaron en una oficina y le dijeron, bueno, tú sabes por qué estamos aquí. No sé por qué estamos aquí. Tú conoces a fulano de tal, a Tania Bruguera, a fulano. No, sí, yo los conozco. ¿Y por qué tú te juntas con ese tipo de personas? Bueno, porque yo creo que están haciendo una labor importante, porque son mis amigos, porque nos conocemos de hace mucho tiempo. No, pero tú sabes que esa gente son anticubanos. Están pagados por el imperio para hacerle daño a Cuba. Bueno, yo no tengo esa opinión realmente. Yo creo que son personas creativas, inteligentes, que están sortando muchos obstáculos para poder defender su derecho en Cuba de simplemente hacer su arte. Y bueno, él tuvo esa discusión, pero como no pudieron convencerlo finalmente, el hombre de la seguridad interrumpe la conversación y le dice que la conversación ha terminado y que quede claro que si él vuelve a tomarse un café con ese amigo de él, que se supone que sea opositor, artista, de los que no le gusta el gobierno, le van a quitar la peña y le van a quitar el financiamiento que tiene para hacer esa peña. Que a lo mejor son 150 pesos, 200 pesos cubanos a la semana para hacer eso, a lo mejor es un poquito más, pero que finalmente no es un precio que pueda o deba comprar la voluntad de un hombre, la voluntad de un ser humano. De hecho, ningún precio, ningún precio debería comprar la verdad de una persona. Pero él sale de ahí con un dilema ético muy importante y me escribe, me escribe esta carta larga y me dice que tiene un hijo de 13 años, un hijo que oye los aldeanos, que es bastante rebelde, que es bastante, digamos, libre para la edad que tiene, que entiende mucho lo que está pasando y que aparte de eso es amigo de este amigo artista y opositor que ellos tienen y que le está causando este problema. Entonces él está en un dilema muy grande porque si decide continuar su amistad con este artista y opositor, entonces bueno, ya el Estado le va a quitar todo el respaldo y él se va a ver obligado a salir de esa zona de confort porque es la asociación hermano 6 la que también le ha gestionado algún viajecito por aquí, por allá. Creo que a la feria del libro de Venezuela. A exponer unas cositas por ahí, ahí pudo comprar unos zapatos, unas camisas. Bueno, lo que todo el mundo evidentemente sabe y necesita. Ahora, si él decide hacerle caso a lo que le está diciendo su director de cultura y lo que le está exigiendo la seguridad del Estado, tiene que terminar la amistad con esta persona y qué le dice él a su hijo. Cómo él enfrenta ética y moralmente este dilema frente a su hijo cuando le diga a papi, por qué ya mi amigo, nuestro amigo no viene a esta casa? Por qué ya nosotros no vamos allá? Por qué ya yo no puedo estudiar y salir con su hija que lo hacemos desde niños? Entonces él me escribe esto haciendo la reflexión, siendo bueno, mucha gente que termina supuestamente defendiendo al sistema cubano. Lo que está defendiendo es que su familia, que su entorno no lo tome por cobarde. Fíjate, cuando es un acto de cobardía tremendo, pero para él es más fácil probablemente decirle a su hijo, mira, es que esta persona, o sea, montarse en la lógica del represor es que a esta persona le están pagando, es un contrarrevolucionario, es todo eso y ya no puede venir más a esta casa. Tiene que decir todo eso con el corazón oprimido, con una tristeza enorme en su alma, porque está mintiendo finalmente, porque no es lo que cree, no es lo que siente. Pero así probablemente su hijo sería, seguía conservando la imagen que tiene de él, una imagen de un padre como la tenemos todos los hijos, que es nuestro héroe. A nadie nos gusta tener un padre cobarde, a nadie nos gusta tener un padre incapaz de defender la verdad, un padre mentiroso, un padre hipócrita. ¿A quién le gusta tener un padre así? Entonces hay muchas personas de las que no dan el paso, no dicen lo que piensan o dicen lo que no piensan por tal de mantener una imagen. O sea, les conviene hasta cierto punto que se fabrique toda esa mentira para no salir de su zona de confort. Para no enfrentar lo que están enfrentando todos los artistas que decidieron salir de la falda de las instituciones represivas del arte en Cuba. Entonces tener que buscarse los contratos por su cuenta, tener que pagar horas de internet para aplicar una beca a tal universidad, tener que vender el arte que ellos hacen, caminado de verdad, con talento, tener que exponer su obra probablemente fuera de las galerías del Estado, que no lo entrevisten en la televisión, eso evidentemente es un costo. Es un costo que muchos no quieren pagar. Pero al mismo tiempo, para mí, esa posibilidad de ser libres, esa posibilidad de crear genuinamente desde la verdad, desde la verdad artística, la verdad y la honestidad intelectual, la verdad y la honestidad espiritual, yo creo que vale la pena pagar el precio. Él me pide un consejo. Me escribe la carta. Creo que le dijeron que este lunes, mañana, tiene que decir qué es lo que va a decidir para ver qué hacen con la peña de él. Yo desde aquí, este es el mensaje que le envío. Libérate ahora. Libérate ahora. Ah, porque lo otro que le propusieron fue que si iba a seguir juntándose con estas personas, entonces tenía que informar a la seguridad del Estado a través de estas autoridades de cultura qué estaban planeando, qué estaban haciendo, qué conversaban, qué comían, con quién se juntaban los artistas que estaban en este movimiento nuevo que hay en Cuba del arte independiente. Entonces, bueno, el consejo que yo te doy es que quien se compromete con estas personas, quien se compromete con la seguridad del Estado, es un compromiso para toda la vida, del cual es muy difícil escapar. Porque una vez que ya tú conociste a un teniente coronel, a un manejador de esto, a estas personas, ya eso es información que tú tienes y que probablemente tú la puedas contar en un futuro, en un medio, en una entrevista, a un periódico, en algún lugar y ya ellos le van a temer a eso. Entonces, si mañana tú tienes la oportunidad de viajar, de conocer, de salir, de expandir tu arte, tu negocio, siempre vas a tener que hacerlo a través del prisma de ellos porque vas a estar más preso, vas a estar más limitado que cualquier opositor, que los opositorios a los que te están mandando a vigilar. Y si no haces lo que a ellos les gusta en un momento determinado, te van a destruir mil veces más que si tú ahora te llenas de valor y en nombre de tu hijo, precisamente, que se va a sentir mucho más orgulloso de ti en el futuro, le dicen lo que tú piensas. Mira, este es mi amigo y mi amistad con él vale más que cualquier peña. esos 150, esos 200 pesos yo me los puedo buscar vendiéndole a un turista dos obras mías desde la sala de mi casa o desde el cuarto de mi casa. Y mi alma no tiene precio, mi palabra no tiene precio, mi conciencia no tiene precio. Que es precisamente el mensaje que están mandando todos estos artistas que están queriendo hacer lo suyo sin la intromisión de ningún estado, de ningún partido, de ningún gobierno. Ese es mi consejo que yo te doy. Si lo quieres, lo tomas, si lo quieres, lo dejas. Pero es mejor ponerse colorado un día que rosado toda la vida. Y si entras en ese círculo vicioso no te van a dejar tranquilo nunca. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver si alguien se anima a participar la noche de hoy. Yo repito, después no voy a aceptar mensajes por privado. Oye, tú nunca me llamas. Así que el que quiera participar hoy y dar su opinión da igual la ideología que tenga, da igual su posición política. Este es un programa abierto para todo el mundo. Así que me pone que lo llame y ahí lo llama. Pero me doy cuenta que me pone muchos mensajes que me avisa de los nombres de las personas que están viendo. Pero muchos de ellos como no son amigos míos en el perfil personal entonces no los puedo traer a cámara. Esto hay que cogerle la vuelta. Hay que cogerle la vuelta a ver cómo funciona esto realmente. Es que también Facebook está cambiando sus políticas. Facebook está cambiando sus políticas y está actualizando todo esto. Vamos a ver en qué termina esta discusión sobre la privacidad, sobre los contenidos. y lo que están haciendo es cerrando opciones. Han cerrado muchas opciones. Carlos, yo creo que no vale mucho la pena porque es más o menos lo mismo. Es bien complejo. Bueno, podemos probar un momento a ver qué sucede. Vamos a intentar de nuevo hacer el contacto con Cuba. esta vez funciona. Ahí te estoy llamando, Carlos. ¿Qué es ahora? Veo, maldito, por aquí. Ahí te escucho un poquito mejor, maldito. Al momento se cogera. Espera, espera, espera. ¿Me escuchas ahora ahí? Sí, te escucho, te escucho. Es que hay una demora entre lo que yo hablo y lo que tú hablas. No sé, ahí está la complicación. Pero habla, habla que te escuchamos. Ya, no, me hablabas ahorita con respecto a las madres. Yo de aquí quería aprovechar y felicitar a todas las madres cubanas, en especial a la mía. Y aprovechar para también los que estén conectados puedan saber en mi edad, yo nací en el año 93, el trabajo que pasó mi madre en pleno periodo especial. Gracias. Bueno, no se oye realmente, no sé si ustedes lo oían bien, yo no lo oigo, empecé a escucharlo, pero de momento se queda frisado. Hay que buscar, como les decía, un mecanismo más efectivo para que puedan participar las personas desde Cuba y que puedan dar su mensaje con calidad, hablar bien, que se escuche correctamente, por una cuestión de respeto a la propia persona, al propio mensaje, que se puede escuchar correctamente. Entonces, Arleni, ¿cómo estás? Felicidades, un beso bien grande. Arlenis. Entonces, bueno, vamos a ver a quién... Vamos a ir mirando los mensajes y si lo puedes ver. No veo a nadie hasta ahora que quieran. Es que son poquiticas personas las que están... Comentando. Sí. Mira, las personas que nos están viendo, las personas que nos están viendo y que no pueden comentar, si tienen los comentarios bloqueados, escríbanme un mensaje por interno. Puede ser a la página o puede ser al perfil para que Rachel, que me está ayudando aquí al lado, vea el mensaje y yo pueda buscar el nombre y llamarlo directamente. ¿Ok? A ver si lo puedo traer a cámara. Ahí vi los muchachos de Camagüey que siguen ahí conectados. Gracias, muchachos. Tenemos Eliezer Hernández Garbey. Saludos. Vamos a ver. ¿Quién más por aquí? Bueno, vamos a llamar a Johanna. Bueno, Johanna no tiene las llamadas activadas. Johanna, si puedes, si puedes hablar, conéctate por el teléfono y me avisas para llamarte. ¿Qué difícil es hacer la directa así, chico? Para poder llamar no lo puedes hacer por el perfil y si lo haces por aquí, entonces la gente no puede comentar. Esto están cerrando más todos los días. Efraín. Un saludo, hermano. Si quieres participar hoy me avisa y te llamo. Ah, Johanna está trabajando. Bueno, vamos a llamar a Arleni a ver. Vamos a llamar a Arleni. Oh, no me sale la opción, Arleni. Está desactivada por alguna razón. Nosotros vamos a tener que buscar otra vía para hacer esta directa. Me han dicho que se puede hacer por YouTube. Me han dicho que se puede hacer por Twitter. Ahí voy a tener que probar. La próxima directa la voy a hacer por YouTube, que a lo mejor es más estable, es más serio el tema y puedo llamar a la gente y ver los comentarios. Así que vamos a vamos a tratar de hacerlo por YouTube la próxima vez. Arleni, no te puedo llamar porque me sale desactivado. Me dice Joalbert Luis, saludos desde Italia. Bueno, en Italia a esta hora son como las 4 de la mañana. Gracias Joalbert por estar reconectado desde Italia. Carlos, estoy intentando pero no me sale la opción. Si estás por el teléfono me debería salir la opción de llamarte pero me sale desactivado. Arleni seguramente tendrá muchas historias que compartir con nosotros sobre el Día de las Madres. Tienen tres hijos enormes, Carlos Raúl y Arleni. Orgullo de nuestro movimiento en Cuba. Profesionales, cristianos y comprometidos también con el presente y el futuro de Cuba como debe ser. Una dimensión de la persona no anula a las demás. Hay que ser multidimensional, tener una participación ciudadana, tener gustos artísticos, tener preferencias sexuales, religiosas, en fin. Todas esas cosas forman parte de la personalidad. No hay que justificar si soy artista no hablo de política, si soy político no puedo ser religioso, si tengo una religión pues no puedo ser artista ni hablar de política. No, eso no tiene ningún sentido. Usted puede hacer todas esas cosas juntas. El conocimiento no escupe espacio y la opinión tampoco. Bueno. Yo la directa del miércoles, les repito, la voy a hacer por YouTube. empiezo por YouTube y que también se comparte en Facebook pero me han dicho que es mucho más estable la plataforma porque ahora mismo no son cuatro o cinco personas las que están comentando cuando ya fuéramos por tres mil o cuatro mil comentarios si estuviera público en la en la página que está creada para eso. Pero bueno, no sé qué es lo que está pasando con la página. Aquí me cuenta Robert C. Díaz dice Hola Eliezer, soy Robert cineasta y escritor asentado en London debe ser hace tres décadas te sigo desde siempre recibe un fuerte abrazo y un besote grande a todas las madres nuestras estén donde estén y piensen como piensen. Muchas gracias Robert muchas gracias por tu mensaje. Si dice Eugenio Silva Pérez cuando la persona nacida en Cuba dice que no habla de política mal asunto Si Charleni felicidades a Rachel en su primer año de mamá muchísimas gracias Charleni primer trimestre de mamá ya ha cumplido Ezequiel Ignacio Álvarez Sosa seguir tratando seguro que sí Muchachones yo entonces mira hoy el objetivo de la directa es hacer un debate hoy corresponde domingo que es en directo con Eliezer y es debatir de todos los temas de la semana si no los puedo llamar corresponde ahora que hagamos la investigación técnica necesaria para poder para no dejar morir el debate con tanto que lo hemos cultivado con tantas personas que están entusiasmadas de participar pero todos los que quieren participar no pueden comentar aquí en el perfil y si no comentan no los puedo llamar entonces estoy estoy un poco frustrado la verdad por esta situación exacto Carlos poco a poco estamos haciendo historia quiero agradecerle muchísimo a las personas que desde Cuba han estado viendo la directa ya tenemos desde cinco provincias han reportado que nos están viendo ese número sigue aumentando y nosotros vamos a tratar de no dejar caer este espíritu nuevo esta red que estamos creando así que vamos a buscar la plataforma correcta porque Facebook nos está cerrando 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 y estamos en un dilema aquí tremendo tenemos casi 300 personas conectadas y casi no podemos interactuar y a mi lo que me gusta es oírlos de ustedes interactuar debatir acercar opiniones concretar proyectos proponer soluciones a las cosas y entonces bueno está bastante difícil esta interacción entonces bueno nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima directa un saludo a todos gracias a Nubia Esteves por deleitarnos hoy con esa excelente introducción y bueno seguimos por interno entonces escríbanme cualquier cosa y un abrazo un abrazo a todos un abrazo Gracias.